Hola, mi nombre es Karen del área de capacitación y el día de hoy te vengo a enseñar el uso correcto del producto nuevo que utilizaremos solo en este periodo de contingencia. Recuerda que una vez terminada tu limpieza, comenzaremos con el procedimiento de desinfección. Paso número 1. Comenzaremos rociando las áreas de mayor contacto, como lo son teléfonos, manijas, perillas, barandales. Es muy importante mantener una distancia de codo a mano. Paso número 2. Vamos a rociar el trapo a la misma distancia, alejándolo de nuestra cara dos veces. Paso número 3. Comenzamos a limpiar las superficies. Lo mismo con manijas. Estas áreas no se pueden volver a limpiar en 24 horas. Después de este periodo, volvemos a hacer nuestro procedimiento de limpieza y volvemos a desinfectar. Sumamos este nuevo producto a tu plan de acción. Recuerda que entre todos nos cuidamos. Soy Estés. 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 Estés.